¿Qué es el Evangelio para ti? ¿Cómo te ha afectado tu vida? Son preguntas importantes que debemos entender. Muchos de nosotros entendemos el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Entendemos que Jesús vino al mundo, Dios hecho carne, que vivió entre nosotros y murió por nuestros pecados. Entendemos que debemos creer en esto para la salvación de nuestras almas. Sin embargo, no entendemos el impacto que en realidad tiene en la vida del creyente. Es fácil creer el Evangelio y pensar que ese paso es el único a tomar con respecto a nuestra vida espiritual. Sin embargo, nuestra vida espiritual solo comienza al punto de nuestra profesión de fe. El Evangelio debe permear todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. El Evangelio es todo lo que necesitamos para esta vida y para la próxima. En nuestra serie Redescubriendo el Evangelio, estudiaremos exhaustivamente lo que es el Evangelio y qué significa el creer y el vivir en un enfoque en el Evangelio. Te invito a que participes con nosotros. Mi deseo es que juntos podamos comenzar a ver el Evangelio no solo como aquello que nos salva, sino como la fuerza que nos anima a vivir día a día para Cristo.